del mes de julio aún no sé si lo dividiré en dos partes o no eso ya lo veré pero bueno voy a empezar a enseñaros lo primero que me he comprado que me hacía falta ha sido esta grapadora de la marca Memories Precious que usa grapas lo podéis ver ahí de ese tamaño 24 6 26 6 puede grapar hasta 20 hojas de calidad alta y me valió 6 euros como podéis ver ahí esta la compré en una tienda de chinos para la misma grapadora me he comprado por supuesto grapas de esta marca de las destables número 3 1 m del tamaño que os decía 24 6 y me valió en 1 con 50 también me he comprado esta revista el mes de julio que lo compré todos los meses es la revista más allá que nos trae en portada la cara oculta de franco es el número 305 año 25 y vale 450 y lo podéis ver y es otra cosita que me he comprado que tenía muchísimas muchísimas ganas de comprar ha sido este libro de yo fui a gb de javier y caz y jorge díaz lo podéis ver ahí es de la editorial plaza james como veis yo compré ya la doceava edición y me costó 18 con 90 ya sabéis que cuando lo lea sacaré una revista y por último de esta tarde me compré en marcadona también este agua de peinado de marca stylus para todo tipo de cabellos disciplina fija y da brillos en el permazar evitar el encrespamiento y es de fijación normal de la marca de ley plus trae 200 mililitros y costaba que tengo el ticket por aquí 2 con 10 me lo he comprado para cuando lo típico que te haces coletas y se te quedan por aquí como unos pelillos sueltos los pequeños pues para eso porque no quería algo tan fuerte como la comida y me lo compré y bueno pues si queréis saber más cosas quedaros aquí bueno estaba que otra comprita que es este perfume de frutos ojos de la marca micado lo compré en una tienda un bazar chino no veo ahora cuánta cantidad trae creo que no lo trae pero bueno me valió 1,80 y es de estos que metes los palitos aquí y da el aire y bueno si queréis saber más compras puedes quedaros aquí conmigo compritas que he hecho en un supermercado que tengo cerca de casa que lo hay en todas tuyas ahora mismo creo que en algún sitio más de españa pero no sé se llama limerca me he comprado esto este paquete de bastoncillos de oídos como veis de algodón 100% trae 200 unidades si lo veis mejor creo que me valía en torno a 80 céntimos una cosa así también me compré porque tenía caducada la anterior esta agua oxigenada pues neutra estabilizada 10 volumen de la marca limerca también trae 250 mililitros y andaba también por los 70 y algo 80 céntimos y también ahí pues me compré estos protege slips normal de 24 unidades que andaba en torno a un euro y alto más o menos luego en bazar bazar chino me compré estos dos paquetes para hacer pulseras traen 200 unidades también cada uno y me valían 90 céntimos me traen las pulseras lo que es el palo para hacerlo y esta parte de aquí abajo que es para enganchar los extremos de las pulseras y 90 céntimos cada uno luego en las tiendas casa me compré dos cositas la primera de ellas es esta cajita la verdad es que algunas figuras tipo esta o alguna más vienen como con purpurina o sal por dentro nada normalito está el mismo dibujo de la caja por fuera y me valía las tiendas casa un euro y también que me ha encantado me he comprado esta vela ya la he comprado más veces es de spas de citronela mango no veo ahora cuánta cantidad trae pero huele genial 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 y encendida también huele aunque tiene un olor sutil y vale como podéis ver ahí dos con 25 y luego la última cosa que no me compré pero me regalaron en los supermercados animercos son estas aquí se dice chanclas calzado de playa como queráis llamarlo son el número 37 perdón por el dedo de la bolsa y bueno tienen esta forma son como veis ahí de lo de tiki tata tienen aquí para meter los dedos entre los dedos y nada son muy sencillas de esta altura y bueno pues hasta aquí las compritas si queréis ver más ya sabéis pues quedaros bueno otra comprita que he hecho ha sido una sombra de ojos de essence de la colección es este es de eye shadow en este caso es el número 04 y resistible caramel cream ahí creo que se ve bien y son estos dos tonos este de aquí es más clarito y este más doradito tirando marrón os voy a hacer un poco de swatch a ver que lo hago bien a ver si se me ven y luego el otro pues mirad son estos dos creo que se ven bien a ver ahí y bueno este me costó 3,59 y bueno pues si queréis que saber que más cosas he comprado pues quedaros a ver el vídeo bueno voy a enseñaros un par de cositas más que compré en el supermercado que hay al lado de mi casa pues compré este pack que es un champú revitalizante cabello normal y un acondicionador gratis de la marca Herbal Essence lo podéis ver ahí con extractos de camomila, loevera, flor de la pasión y creo que no tiene nada más el champú tiene 400 mililitros y el acondicionador otros 400 lo podéis ver por ahí atrás y me costó el pack entero 2,99 voy a probarlo a ver que tal me va en Herosky me compré dos cosas por una parte este tónico facial de la marca Essence que dice que es para todo tipo de pieles con extracto de avena y alantoína que relaja y refresca y es dermatológicamente testado sin parabeno, sin alcohol es de la marca de Herosky como podéis ver ahí es de Bell trae 200 mililitros el tónico facial y costaba 1,50 y estos que aprietas aquí así se abre pero lo podéis ver ahí y también aprovechando que estaba al mismo precio me compré la leche limpiadora de la misma marca podéis ver ahí que es Esencial de Bell dice que es leche limpiadora para todo tipo de pieles y lo mismo con extracto de avena y vitamina E limpia y purifica en profundidad dermatológicamente testado sin parabeno, sin alcohol trae 200 mililitros también ahí lo podéis ver y costaba también 1,50€ y bueno pues si queréis ver más compras de este mes de julio pues quedaros a verlas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!